¡Suscríbete! Y tú sabes muy bien eso. Si el rey descubre que yo fui ungido por el profeta Samuel, él va a mandar a matar a toda nuestra familia. Eso es lo que quieres. Hace ya algún tiempo que los filisteos andan rondando nuestro campamento, rey Saúl. Incluso llegamos a capturar a algún soldado. ¿Y por qué no me avisaron? Yo quería hacerlo, señor. Pero usted no estaba bien. ¡Eso no interesa! Yo tengo que estar al tanto de todo lo que pasa. Sí, señor. Es mejor reunir pronto a los soldados. Hazlo, Jonathan. Y comienza a pensar en una estrategia para combatirlos. Quiero atacarlos mañana cuando salga el sol. Está bien, padre. Y tú, Agner. Monta un pelotón de vigilancia. Quiero saber cada movimiento de esos filisteos. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Voy a expulsar a esos malditos de nuestra tierra. Padre, padre, ayúdenme, padre. ¿Estás bien? Gracias por salvar a mi hija. ¿Cómo te llamas? David. De no haber sido por ti, mi hija hubiera sido raptada por ese bandido. Vamos, Betsabeh. Gracias. Hija. ¿Qué pasa, madre? ¿Estás bien, Betsabeh? Yo estoy bien. ¿Y entonces por qué estás triste? Ni parece que te vas a casar. Anímate, hija. Pon una sonrisa en ese rostro hermoso. Mandé a hacer esta espada especialmente para Goliath. ¿No es aterradora? Mucho. Finalmente un arma digna del gigante. Si Goliath ya era invencible sin ella, imagínense ahora. En manos de Goliath, un solo golpe será mortal. Él quedará muy satisfecho. Seguramente nadie os hará enfrentar al más grande y más temible guerrero filisteo. Goliath por sí solo es capaz de acabar con un ejército entero. Él va a hacer que los soldados de Saúl se arrodillen delante de nuestros dioses y se vuelvan nuestros esclavos. ¿Escudero David? Sí, padre. Yo voy a cargar las armas del rey. Él me dijo que puedo acompañarlo. Eso es una locura, hijo. ¿Y si Saúl descubre que tú eres el ungido del Señor para tomar justo el lugar de él? ¿Y qué puedo hacer, madre? No puedes revelar la profecía, sino todos acabaremos muertos. El profeta Samuel fue muy claro. Tampoco puedo dejar que el rey sea atormentado por un espíritu maligno, padre. Mi música lo calma. Si Dios me escogió para cuidar de Saúl, eso es lo que haré. Y los animales y el rebaño son nuestra única riqueza. Calma, Isaí, calma. No te exaltes. Creo que puedo encargarme de todo, padre. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que Dios te va a dividir en dos para que te encargues de dos ocupaciones diferentes, David? El rey lo aceptó. Yo sé que no va a ser una tarea fácil, padre. Pero prometo, prometo que no voy a decepcionarlo, señor. Y pensándolo bien, el pasto es lo que sobra en esta época del año. Sí, Isaí, David no va a tener que alejarse tanto para alimentar a las ovejas. No, está bien. Meterse en esas batallas sin jamás haber sostenido una espada en la vida. Estoy en las manos de Dios, padre. Hasta hoy Él me ha ayudado. No creo que me abandone ahora. Siendo así, tienes mi permiso. No va a ser fácil enfrentar una guerra esta vez, Doegh. Los soldados tienen miedo. Perdieron la confianza del rey. Lo que yo no entiendo es por qué esos malditos filisteos no han atacado todavía. ¿Lo entiendes ahora, Doegh? Más tropas están llegando. Ellos estaban esperando refuerzos. Vamos a regresar al campamento ahora. ¡Rápido! ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ayer todo estaba muy bien. ¿Por qué quieres terminar todo? Mis motivos no importan. ¿Es otro hombre? ¿Estás enamorada de otro? ¿Quién crees que soy? No lo acepto, Merab. Tú ya te acostaste conmigo. Tú ya eres mi mujer. Voy a hablar con el rey. Quítame las manos. ¿Nos quieres matar? Dime por qué esto, Merab. Tú me estás ocultando alguna cosa. No tiene sentido. Merab, mírame. Dímelo. ¿Por qué quieres terminar todo? No me toques, Adriel. Ya no quiero tener nada contigo. No. ¡Aquí me estás. ¡Aquí me estás. ¡Aquí me estás. ¡Suscríbete! 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 ¡Dense prisa con eso! ¡Quiero a todos los soldados en sus puestos! ¡Inmediatamente! Jonathan... ¿Por qué no volviste a nuestra tienda anoche? Ahora no, Selima. Estoy ocupado. ¿Estás enojado conmigo? ¿Todavía piensas que ese ídolo es mío? Selima, por favor, no puedo hablar contigo ahora. Me pasé la noche en vela preparando un ataque contra los filisteos. ¿Qué? Ellos acamparon del otro lado del valle. Ahora tengo que irme. ¡Desgraciado! ¡Mentioso! ¡Esta mujer no es tu esposa ni nada parecido! ¿Cómo te atreves a robar a la sierva del rey Saúl? ¡Pero le estoy diciendo la verdad! ¡Por favor, no me mate! ¡Largo de aquí, gusano asqueroso! ¡Agradece que la chica aún está viva! ¡Largo! ¡Rispa! ¡Rispa! ¡Pan fresco! ¿Agua? Vas a necesitarla durante el viaje, hijo. Gracias, mamá. Cuidado con el rey Saúl. Si él sospecha que el profeta Samuel estuvo aquí para ungirte, él te va a mandar matar, hijo mío. Nada sucede sin el permiso de Dios, madre. No tiene por qué tener miedo Tienes razón Estoy tan orgullosa de ti, mi querido hijo Escudero del rey ¡Qué honor! ¿Todo bien con las ovejas? Todo, padre Hice lo que usted me pidió Josué cuidará de ellas a cambio de algunos galones de leche Muy bien No podemos desobedecer a Saúl a estas alturas Yo preparé un poco de trigo tostado y algunos panes Para que se los lleves a tus hermanos Separé también diez quesos para que se los lleves al comandante Está bien, padre Haré todo lo que me mande Cuando vuelvas Quiero que me traigas noticias de Eliab y de los otros Descuide Bueno Tengo que irme Queden con Dios Y que él esté contigo, hijo Una miniserie de Vivian de Oliveira Adaptación libre de los libros primero y segundo de Samuel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rey David ¡A un lado! Espera en la tienda ¿Qué es lo que esta mujer está haciendo aquí? Encontramos a Rispa muy lastimada y siendo llevada por un hombre ¿Y por qué trajeron a esta infeliz de vuelta? Esta sierva es una ingrata, huyó del campamento No era lo que parecía, señora Rispa debe haber sido raptada Ella nunca haría una cosa como esa Haría algo peor Yo no quiero a Rispa aquí en el campamento ¡Llévensela! Pero señora, si ella no recibe cuidados, va a morir ¡Pues que se muera! Rispa siempre fue una sierva fiel a Inoa ¿Fiel? ¿Una ladrona cretina? Ella se queda y tú vas a cuidar de ella ¿Yo? ¿Cuidar de una sierva? Hasta que ella se recupere completamente Pero Saúl, eso es una afrenta Tú estás contradiciendo mis órdenes Eres tú la que está contradiciendo las órdenes del rey a Inoa ¡Llévesela! Están llegando más filisteos a estas tierras, señor Jonathan está reuniendo a los demás soldados No sé si vamos a conseguir vencerlos esta vez ¿Cómo que no? ¿Por qué estás diciendo eso? No sé si vamos a conseguir vencerlos ¡Qué! ¡Ah! ¡Atención, soldados! ¡Todos hacia el valle! ¡Listos, ahora! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, señor! ¡No me hagas el servicio! ¡Vamos a terminarlo! ¡Vamos, señor! ¡Cámenlo con todo esto, señor! ¿Entendieron lo que les dije? ¡Entonces vamos ahora! Esta comida es para Eliab, Abinadab y Zama. Ellos son mis hermanos. Van camino al campo de batalla. Gracias. ¿Te gustó el pastorcito? Para nada. ¿De dónde sacas esa idea? Vi muy bien la manera en que lo estabas mirando. ¿Sólo te faltó suspirar? Tienes que estarte volviendo loca, Abinadab. No sería capaz de interesarme en un pobre infeliz como ese. Debe de oler a oveja. Y además, hermanita, yo me voy a casar con Adriel, ¿olvidas? Ese sí es un príncipe de verdad. ¡Agua! Yo estoy con mucha sed. Pues vas a morir seca. De mí no vas a obtener nada. Nada. Edad. El rey dijo que usted iba a cuidar de mí. Y te estoy cuidando muy bien. Tienes suerte de aún seguir viva. Vamos a ver hasta cuándo podrás aguantar. No, 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 no. Por Dios del cielo, realmente es un gigante. ¿De dónde salió ese Goliath? Viene de Gath mismo, padre. Y es famoso por su crueldad. Corren rumores de que él solo derrotó a un ejército entero, mi rey. Yo pensaba que eso era solo una leyenda, pero ahora... Parece muy real, Abner. De hecho, creo que muy real. Dicen que es el arma secreta de los filisteos. Quiero la humillación total del ejército de Saúl. Vamos a probar de una vez por todas que ese dios al que venera no tiene poder sobre nosotros. No se preocupe. Goliath logrará que todos se arrodillen ante usted, mi rey. Y supliquen por su misericordia. Va a ser imposible derrotar a ese gigante. Todos están asustados. Esto no me está gustando nada. Si los filisteos querían intimidar a mi ejército, lo están consiguiendo. ¿Por qué están en posición de combate, siervos de Saúl? ¡Ríndanse! ¡Ahorrense la vergüenza de la derrota! ¡Si de verdad quieren enfrentar al poderoso ejército filisteo! ¡Escojan a un hombre! ¡A un solo hombre! ¡Para luchar contra el más grande guerrero que jamás haya existido! ¡El invencible Goliath! Si él derrota al gigante, nosotros seremos sus esclavos. Pero si Goliath vence y lo deja fuera de combate, ustedes serán nuestros esclavos. ¡Y no servirán para siempre! ¡El gran Goliath desafía hoy a las tropas de Saúl! ¡Escojan a un hombre! ¡Un único hombre! ¡Y prueben que existe su Dios! ¡Y ahora, ese filisteo nos está desafiando a un duelo contra Goliath! ¡No podemos retroceder! Pero es un monstruo con forma de hombre, mi señor. ¿Quién va a enfrentarlo? Los soldados tienen miedo, mi señor. Dicen que enfrentar al gigante es como lanzarse directo a la muerte. Es mucha responsabilidad poner en manos de un solo hombre la libertad de todo nuestro pueblo, rey Saúl. ¡Alguien tiene que ofrecerse! ¡O será una prueba de cobardía! ¡Una humillación para el pueblo de Israel! ¡Una recompensa! ¿Por qué no ofrece, señor, una recompensa para el soldado que mate al gigante Goliath? ¿Están viendo al hombre que desafía a nuestro pueblo? ¡Quién mate al gigante será cubierto de grandes riquezas! ¡Y el rey Saúl también le ofrece la mano de su hija en matrimonio! ¡Y no volverá a cobrarle impuestos a la familia del soldado vencedor! ¡Nadie! ¡Vamos, hombres! ¡Es nuestro honor! ¡Nuestra libertad lo que está en juego! ¡Si uno de ustedes pelea contra el gigante y lo logra vencer, ¡los filisteos serán nuestros esclavos! Pero si pierde, será responsabilidad de un solo soldado toda la desgracia de nuestro pueblo ¿Quién será el loco que se arriesgue? ¡Malditos! ¡Cobardes! ¿Qué fue lo que dijo Eliab? ¿No lo oí? ¿Cuál es la recompensa para el hombre que mate al filisteo? ¿Qué estás haciendo aquí, David? ¿Abandonaste por fin a las ovejas de nuestro padre? Ahora soy el escudero del rey Realmente eres pretencioso, David ¿Crees que puedes abandonar el trabajo para venir a divertirte con nuestra desgracia? Pero yo solo hice una pregunta ¡No me importa! Tu lugar no está aquí El campo de batalla no es para un pastorcito inútil como tú Y mucho menos para un tocador del arpa ¡Largo de aquí! ¡Anda! ¡Suelta mi brazo, Eliab! ¿Qué está sucediendo aquí? Solo quería saber qué es lo que el rey Saúl le ofrece al hombre que mate al gigante filisteo Lo importante es que tu lugar no es aquí ¡Claro que importa! Alguien tiene que librar a Israel de esta afrenta ¿Quién es ese filisteo que desafía al ejército del Dios vivo? ¡Ay, Dios mío! Vamos, Tirsa, trae agua Dios santo, está casi muerta Rispa Rispa Ven Calma Te vas a poner bien Bebe Despacio, despacio para que no te ahogues Dame un pan, Tirsa Calma, ¿sí? Gracias Te vas a poner bien Ten Muchas gracias Come un poco Muchas gracias Muchas gracias Despacio Come un poco Despacio Eso Eso ¿Ese muchachito dijo eso? ¿El mismo que tocó el arpa para mí? El mismo Por increíble que parezca, padre De todos los soldados, David es el único que se mostró indignado Él parece no tenerle miedo al gigante Incluso algunos de nuestros soldados más experimentados, mi rey Huyeron Llama a ese muchacho entonces, hijo David El rey quiere hablar contigo Aquí estoy, señor Gracias por tus palabras llenas de coraje, David Jonathan me contó Porque parece que la valentía de mi ejército se ha esfumado Nadie debe tener el corazón abatido por culpa de estos filisteos, señor Yo mataría al gigante Algunos soldados volvieron Huyeron asustados por la imagen del gigante ¿Pero nadie iba a enfrentar al monstruo? Adriel seguramente aceptó el desafío Él es el mejor de los guerreros Por lo que supe, ni Adriel ni nadie tuvo el valor Su padre no puede perder esta guerra Va a ser desprestigiado Su padre tiene que vencer para ganarse el respeto otra vez Para con eso, Esbal Van a acabar lastimándose Esbal, no oíste a tus hermanas Paren con eso y a ver si se tranquilizan Váyanse Madre, ¿y si realmente nadie quiere enfrentar al gigante? Su padre ofreció una buena recompensa ¿Qué recompensa? Riquezas, exención de impuestos Y la mano de una hija ¿Qué? Debe ser tú, Merab ¿Casar? ¿Tú... ¿Tú quieres enfrentarte a Goliat? Sí, señor Tú no puedes luchar contra ese gigante, David Tú todavía eres muy joven No sabes usar la espada Él es un guerrero con experiencia Yo he enfrentado muchos peligros, señor Yo solo salvé a un cordero de la boca de un león y lo maté ¿Estás diciendo que enfrentaste a un león? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No solo a un león, sino también a un oso Ese filisteo Que desafía al ejército de Dios Debe ser como uno de ellos Es difícil imaginar que puedas vencer a Goliat ¿Pero por qué no? Si Dios me libró de las garras de un oso y de un león ¿Por qué no de las garras de ese gigante? Muy bien, hijo Señor, de verdad va a dejar que este chico luche contra el gigante ¿Alguien más aquí se ha propuesto? Que Dios esté contigo, David ¿Alguien más aquí se ha propuesto? ¿Qué sucede, mujer? ¡Ay, qué susto, Isai! Estás ahí parada con una sonrisa en el rostro Ya imagino lo que estás pensando Parece un sueño, ¿no? David, ungido por el profeta Para ser el nuevo rey de Israel Tengo tantos hijos guerreros Y Dios escogió justo al más débil Y por supuesto que no hubiera sido tu elección, ¿verdad? Tú nunca valoraste a mi niño No, Edna, no digas tonterías Solo que no logro ver a David como un rey No logro ver a David dándole órdenes a sus soldados Luchando en una guerra Derrotando a sus enemigos Isai, David es solamente un instrumento de Dios Eso espero Lo que no me gusta Es esa cercanía suya con el rey Saúl A mí tampoco me gusta nada eso Si el rey descubre que él fue ungido Va a querer matarlo Esta es mi mejor armadura Quiero que pelees con ella Te va a proteger Nunca he usado una armadura, señor No puedo luchar con esto Ya tengo lo que necesito Sí que estamos perdidos Estoy listo Padre Aún está a tiempo de arrepentirse Por favor, impida que ese chico cometa esa locura Luchar contra ese gigante y además sin armas Es un suicidio No podemos dejar esta afrenta de Goliat sin respuesta Entiende, Jonathan David no tiene experiencia Goliat va a despedazar a ese muchacho ¿Quién va a tocarle el arpa, señor? ¿Quién va a calmar el espíritu del rey? Si David muere No voy a necesitar a otro músico Moriremos todos juntos con él Seguramente el rey Akis Vendrá con toda su furia contra mi ejército Entonces es mejor que no vaya a enfrentar a ese gigante No, de ninguna manera Está decidido, Jonathan Ven, quiero ver esto en persona No, de ninguna manera ¿Qué es lo que cree que está haciendo? No es el chico que toca el arpar. ¿Y tú a dónde crees que vas, eh? ¿Voy a luchar con Goliat? ¿Te volviste loco? Quédate tranquilo, Eliab. Ahora vuelvo. Idiota. Estás caminando a tu muerte. Muy bien. Entre los soldados de Saúl no hay uno lo suficientemente loco para enfrentar a Goliat. Y si aparece alguno, mi rey, Goliat lo va a hacer pedazos tan rápido que el infeliz no tendrá tiempo ni de llamar a su madre. El pueblo de Saúl está derrotado, humillado. Pronto tocarán la retirada. Será la gloria del pueblo filisteo. Ninguno de sus hombres está dispuesto a luchar. ¿En dónde está su honor, hebreos? ¿En dónde está el tan mentado Dios de Israel? Viene alguien. Es solo un chico. ¿Cuánto os hacía? Esto debe ser una provocación. Dejar que un chico desafíe a Goliat. ¿Qué más da? ¡Goliat! ¡Acaba pronto con él! Así todos los hebreos serán nuestros esclavos. ¡Goliat! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es porque sus afrentas fueron pocas. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Yo te voy a herir. Voy a cortar tu cabeza y todo el mundo sabrá que existe el Dios de Israel. Las moscas de Baal-sebú se van a hartar con tu sangre. Esta multitud va a saber que el Señor salva. No existe hombre o Dios que detenga a Goliat. Mucho menos un Dios que te salve. Tu muerte será un ejemplo para tu pueblo. Hoy los siervos de Saúl se inclinarán ante los silisteos. Y ustedes serán nuestros esclavos por siempre. Goliat, acaba con él. ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene sentido ver a Goliat destruir a ese muchachito. No, David. No te rindas. Es el fin. Va a ser despedazado. Señor, honra a tu siervo. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No te rindas. No es posible. Esta victoria es del Señor. Ahora todos saben que existe el Dios de Israel. Retrocedan. ¡Rápido! Tenemos que salir de aquí. ¡Nuestros dioses nos abandonaron. ¡Huyan! ¡Quiero a todos los soldados en sus puestos! ¡Acaben con ellos! ¡Quiero a todos los filisteos muertos! ¡Ataquen. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hey, hey! El ejército de Israel venció a los filisteos Dios está con nuestro pueblo Dios está con el rey Saúl Yo soy el ungido del Señor ¡Viva, Saúl! ¡Viva! 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 ¡David mató al gigante! ¡Viva, David! ¡Viva! Se ha convertido en él. David hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Se enfrentó a Goliat. ¡Viva David! ¡Sí! ¡David! ¡Viva David! 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 ¡Viva David!